¡Suscríbete al canal! WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito, el medio que te lleva Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Aquí estamos en Contraviento y Marea con Pedro Hernández. Gracias por prestarme sus oídos. En el día de hoy tengo a Nestalí de parte de Pura Energía. Nestalí, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, saludos Pedro. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, Pura Energía, estamos pasando ahora mismo por un tiempo difícil, ¿verdad? Tiempo de huracanes, tiempo de tempestades, tiempo de, oye, de viento. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en el área de San Juan. Juan, cuéntame qué Pura Energía puede hacer por nosotros en estos momentos. Bueno, mira, en este momento nosotros tenemos diferentes ofertas, ¿verdad? Pero voy a tocar una específicamente que yo pienso que puede ser de beneficio para mucha gente. ¿Por qué? Porque es un sistema de arrendamiento donde la gente no tiene que hacer pagos hasta el 20, 25. Importante el detalle es que estamos instalando en 30 días laborables o menos. O sea, que si tú sacas cuenta, estamos hablando de unos cuatro meses aproximadamente después de la instalación, que usted no va a tener que hacer ningún pago. O sea, usted se instala y se olvida de eso hasta el 20, 25, que es tremendo en este momento. Estamos hablando que Pura Energía va a instalar en 30 días o menos. Va a pagarme, para yo no pagar nada, hasta el 20, 25. Y todo esto, ahora mismo, si yo puedo llamar al 787-230-9070, me van a atender y yo sé que eso lo pueden hacer por mí hoy mismo. Correcto, hoy mismo. Inclusive, para decirte, Pedro, esto es una de las ofertas, ¿verdad? Porque tenemos diferentes, hay ofertas que los pagos comienzan desde 99 dólares. O sea, que en este momento es el momento idóneo porque hay ofertas para todo el mundo, para cualquier persona que quiera tener energía renovable en su casa. Este es el momento de hacerlo. Excelente, excelente. Pura Energía. Néstale, ¿dónde la gente puede llamar ahora mismo para aprovechar esta oferta hasta el 20, 25, sin pagar? Mira, un centavo. Aprovecha, mi gente. Néstale, ¿dónde la gente puede llamar? Al 787-230-9070. 787-230-9070. Excelente, Néstale. Pura Energía, energía confiable para todos. Gracias, Néstale, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, mi gente, estuvieron escuchando ahí a Pura Energía, aproveche. Estamos pasando por un tiempo de la temporada de huracanes. Usted tiene que estar preparado. Y por eso, en Contra Viento y Marea, nos preparamos con Pura Energía. Así que llame ahora mismo al 787-230-9070. Ahora finaliza, Contra Viento y Marea, estuviste escuchando a Pedro Hernández Bello. Hasta la próxima. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares. W227DR 93.3 FM, Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.